Bueno, buenas tardes a los amigos del canal, vamos a ver un nuevo video de hormigón pre-tensado, diseño a flexión, esta sería la parte D, sería el último de los videos teóricos de diseño a flexión, posteriormente vamos a ver un último video de flexión, pero con un ejemplo de aplicación de todo lo que hemos venido analizando en estos videos previos. Un aspecto interesante desde el punto de vista económico para los que nos dedicamos a la ingeniería es no solo que el diseño sea seguro, tenga el grado de seguridad adecuado, sino que también sea económico. Entonces, ¿cómo podemos obtener la fuerza mínima de pre-tensado a aplicar para cumplir las condiciones que tenemos preestablecidas con una viga que tengamos ya una sección tentativa? Es lo que vamos a ver a continuación. En función de las condiciones tensionales límites establecidas tanto para el instante inicial con pre-tensado máximo y para un tiempo suficientemente largo que llamábamos T igual a infinito con sobrecargas máximas y P efectivo, establecíamos las inequaciones porque era menor o igual A, B, C y D para la fibra superior a inferior en el instante inicial T igual a cero con el esfuerzo de pre-tensado y la viga sobre la playa de tesado. Solamente actúa el peso propio de la viga si se contraflecha hacia arriba y C y D para el instante final a tiempo infinito con las máximas sobrecargas y el esfuerzo de pre-tensado en su mínimo valor. Podemos reescribir estas inequaciones en función de dos variables, la inversa de la fuerza de pre-tensado inicial 1 sobre PI y la excentricidad del cable medio E. Si expresamos P efectivo, que es el pre-tensado a tiempo infinito, en función del inicial PI mediante un coeficiente de correlación R, que sería un coeficiente de pérdidas diferidas estimada. Vamos a ver en dos videos en un futuro el tema de pérdidas y cómo calcularlas. Entonces, a priori, en este diseño, lo que se hace es estimar un coeficiente de pérdidas razonable y luego cuando se hace el cálculo de las pérdidas con todos los datos del problema, se chequea que el valor de R de cálculo y el R estimado sean razonablemente cercanos. La ecuación 1 establece las tensiones iniciales en las fibras inferiores y superiores, las ecuaciones 1 y 2, donde en la fibra inferior la máxima tensión de compresión no puede superar la tensión de compresión en el hormigón FCI establecida en el código que trabajemos. El código ACI-318-2005 establece valores, en otro que ustedes puedan trabajar en general, si se refieren, la base del código ACI-318 van a ser iguales y si no, los eurocódigos o normas españolas del hormigón estructural tendrán alguna diferencia, pero conceptualmente hay un límite que se establece para las tensiones de compresión en el hormigón máximas en la fibra inferior cuando aplicamos el tesado. Y a su vez en la fibra superior se establece eventualmente, si hay una tensión de tracción, FTI la máxima tensión de tracción admisible para ese instante inicial. Recordándola, el subíndice 2 es la fibra inferior y el subíndice 1 es fibra superior. Para el instante, esto planteamos dos ecuaciones, 1 y 2. 3 y 4 implica la verificación tensional para el instante a tiempo infinito, con las máximas cargas actuando sobre la vega y el esfuerzo de pretensado en su valor mínimo, P efectivo. En lugar de poner P efectivo ponemos RPI, RPI y RPI. Y ahora verificamos no superar las tensiones de tracción en la fibra inferior, FSS, y no superar las máximas tensiones de compresión en la fibra superior. S2, recordemos, y S1 son los módulos resistentes superior e inferior, que naturalmente en las vigas pretensadas se perfila la geometría para optimizarla y suelen ser distintas las cabezas superior e inferior. Entonces ahora tenemos cuatro ecuaciones, o inequaciones, vamos a plantearlas en función de las variables 1 sobre PI y la excentricidad, el cable medio. Despejamos la variable 1 sobre PI de las cuatro ecuaciones y ¿qué vemos? Es posible graficar cuatro rectas en el plano 1 sobre PI y E, las que de establecer un espacio en común, plantean las posibles combinaciones, tanto de un esfuerzo de pretensado inicial como de una respectiva excentricidad, que verifiquen las condiciones tensionales, para el esfuerzo de tesado y cargas de servicio iniciales, y finales. Acá vemos el gráfico, en ordenadas 1 sobre PI, en abscisas excentricidades, en otros libros, bibliografías se plantea con los ejes inversos, no importa, son cuatro rectas, la zona rayada es la zona comuna, las cuatro, quiere decir que hay solución al problema, se llama diagrama o gráfico de Magner, pero esta zona rayada tiene un límite físico, que es la recta en vertical que define la excentricidad máxima del cable medio, o sea, todo lo que esté a la derecha de E máximo, si bien verificaría las condiciones tensionales, la combinación de PI y E estaría fuera de la pieza o sin el recubrimiento adecuado. Entonces, el valor límite de E máximo está fijado por la condición constructiva. La solución óptima, desde el punto de vista económico, representaría en este caso la intersección de la recta 3 del dibujo con E máximo. Entonces, marcamos la excentricidad máxima, conceptualmente lo que está en amarillo no es utilizable, ¿qué pasa si no hubiera zona interior a las rectas? Es que el diseño no es adecuado, hay que redimensionar la sección. Entonces, es lo que decimos acá, si el polígono definido por las cuatro rectas no existiera, significaría que esta sección que hemos estimado, con la calidad de hormigón que hemos fijado, no puede resistir las cargas de servicio sin superar las tensiones límites con ningún esfuerzo de pretensado. Hay que rediseñar la sección, no hay otra solución. La solución óptima resultaría aquella que arroje el máximo valor de 1 sobre PI, vale decir, el mínimo valor de pretensado admisible. El mínimo valor de pretensado admisible trae aparejado el mínimo costo de acero teso, de anclajes, de mecanismos relacionados con la ejecución del pretensado, o sea, tiene un criterio económico. Como simplificación, vamos a adoptar, tanto para el instante inicial como para el valor final a tiempo infinito, las características brutas de las secciones, es decir, AC, E y C, que serían las secciones de hormigón, ignorando las pérdidas de las secciones por la vaina, sección neta, en postensado, ni la sección homogenizada. Entonces, sin considerar para el postensado el instante inicial la sección neta y el final con la sección homogenizada para ambos sistemas. Yo les digo esto, pero no siempre es válido. O sea, esto como criterio general. Ahora, si estamos analizando una pieza muy solicitada, quizás hay que considerar la sección neta inicial y la sección homogenizada final. Si el polígono es demasiado amplio, significa una falta de aprovechamiento u optimización de la sección de hormigón, podríamos pensar en ajustar el diseño de la misma. Siempre tendríamos que estudiar el diseño de la sección desde un punto de vista global. Condiciones técnicas, condiciones de fabricación, transporte y montaje. Porque, por ejemplo, en un puente de vigas decidimos no colocar de 8 metros 30 del ancho la calzada. Decidimos usualmente colocar 4 vigas de 25 metros de largo. Ahora, si decidimos no colocar 4, colocar 3, vamos a tener menos elementos a fabricar, pero cada una de ellas va a ser más robusta, con mayor peso propio y todo esto va a implicar un tema para el transporte y el montaje. Hemos terminado con lo que se refiere a verificación de tensiones bajo el nivel de cargas de servicio. ¿Es adecuado esto para decir que el diseño está terminado? No. Como vimos en uno de los primeros videos de hormigón pretensado, conceptuales, no se puede extrapolar que esa situación se cumple, el coeficiente de seguridad rotura se cumple. Hay que hacer sí o sí siempre, siempre la verificación a rotura. La resistencia de la pieza bajo cargas últimas no está asegurada en forma automática por cumplir con la limitación de tensiones bajo cargas de servicio. Si la pieza sufriera sobrecargas importantes, se presentarían cambios en su comportamiento luego de la fisuración y al alcanzar uno o los dos materiales el nivel de esfuerzo en rango inelástico antes de la falla. Entonces hay que establecer el coeficiente de seguridad de rotura bajo cargas últimas aun cuando todo lo anterior haya verificado. Acá tenemos un gráfico del comportamiento de una viga de hormigón pretensado con cable excéntrico desde el instante inicial que aplicamos el tesado en el origen en la ordenada son cargas y en horizontales deformaciones positivas a la derecha negativas contra flecha a la izquierda. Cuando solo efectuamos el tesado hay una contra flecha negativa nacimos del origen nos movemos hacia la izquierda y luego empezamos a aplicar las cargas a partir de que aparece el peso propio de la viga hay un cambio y después a partir de que se empiezan a colocar cargas muertas sobrepuestas y sobrecargas sigue habiendo una modificación tensional interna en la pieza hasta que para un punto dado llegaremos a el cracking la fisuración FCR por encima de ese nivel estará fisurada la viga y empezará a comportarse con menor rigidez y si la viga fue correctamente diseñada llegaremos a un punto final en donde fallará con rotura dúctil con el acero teso y no teso en fluencia y el hormigón agotando la capacidad de tomar compresiones esto es una viga pretensada subarmada correctamente diseñada que presenta una rotura dúctil esta es una viga típica pretensada donde los el acero que sobresale de la cabeza superior son los conectores de corte para vincularla con una losa hormigonada en el lugar y formar en la situación final una viga T y como ven la cabeza superior y inferior tienen diferentes secciones en función de los requerimientos y necesidades tanto de servicio como de rotura ahora en rotura para la viga simplemente apoyada soportando su peso propio más la carga de la losa fresca y equipos la zona que marqué en rojo en amarillo es la cabeza comprimida de la viga entonces si hemos disminuido mucho esa cabeza comprimida verificando las tensiones bajo el nivel de cargas de servicio corremos el riesgo de cuando hagamos la verificación a rotura para este estado transitorio no verifique y haya que rediseñar y comenzar de cero nuevamente esta es una falla típica dúctil el hormigón agotó su capacidad de tomar compresión y se explotó por compresión con muchas fisuras y flechas entonces en la pieza pretensada del acero bajo cargas nulas presenta una deformación que no es nula ¿por qué no es nula? porque lo hemos tesado al acero y luego lo hemos anclado entonces en una misma fibra de hormigón y acero el acero tiene una tensión de tracción antes de por ejemplo el postesado antes de inyectar la vaina y una deformación por tracción y elongación muy alta y el hormigón en la misma fibra tiene una deformación de compresión importante por la carga de compresión aplicada la deformación presente en los tendones es la que se corresponde con la fuerza de pretensado efectiva P sub B luego de haberse presentado la totalidad de las pérdidas P sub B lo llamamos P efectivo tenemos como elongación previa Epsilon P E igual al cociente de P efectivo dividido el área el área de acero TESO APS por el modo elasticidad del acero TESO EPS perdón adicionalmente el acero TESO no presenta un escalón de fluencia definido la fluencia se desarrolla en forma gradual recuerden los diagramas de tensión de formación de los aceros TESO que vimos en los primeros tres videos la diferencia entre la tensión de fluencia FPI y la de rotura FPU es menor en los aceros TESO que en los aceros comunes por ejemplo la de N420 para P efectivo tenemos como elongación previa entonces Epsilon P en la medida en que la fibra de hormigón se descomprime totalmente y se empieza a deformar a tomar tracciones el acero por adherencia ahora sí empieza a sufrir elongaciones adicionales Epsilon T cuando incrementamos las cargas se fisura la viga y seguimos incrementándola hasta ocasionar la falla se produce todo el escalón de Epsilon T si sumamos Epsilon P efectivo la deformación o elongación previa del acero más Epsilon T que es la deformación en la fibra contigua de hormigón aledaña al acero luego que se descomprime totalmente producto de las cargas aplicadas tendríamos la suma de los dos términos sería la deformación total que presenta el acero TESO si tenemos el diagrama del fabricante del acero supongamos que es este entramos en abscisas con el valor total EPM ACT vamos en ordenadas cortamos la curva y determinamos FPS la tensión de trabajo bajo cargas últimas para ese acero TESO que podrá ser mayor que la deformación de fluencia o no hipótesis para determinar la resistencia a flexión entonces la deformación específica del hormigón a rotura se adopta igual el primacea 3 por 1000 igual que en flexión simple hormigón armado se considera válida la hipótesis y mantenimiento de las secciones planas es aceptable resistencia nula del hormigón a tracción en rotura para el diagrama de tensiones deformaciones del hormigón consideramos un bloque uniforme con un valor constante igual a 085 de F'c y la profundidad del bloque A igual a beta 1 por C para los que vieron los videos de flexión es totalmente igual los videos de flexión de hormigón armado a lo que estamos planteando ahora efectivamente son las mismas hipótesis entonces tenemos acá el gráfico de tensiones en el hormigón idealiz real que sigue una curva superior izquierda de compresión y por debajo de tracciones despreciables y la resultante T igual a sp por fsp abajo el diagrama de tensiones real entre comillas en el hormigón de compresión y el idealizado que adoptamos con el par de fuerzas C resultante de compresión y T en la armadura tesa en la mayoría de las vigas de hormigón pretensado pre o postensado aparte de la ASP armadura tesa hay armadura AS no tesa nervurada entonces en rotura planteamos el diagrama de deformaciones como vemos específica E'C igual a 3 por 1000 y a la altura del varicentro de la armadura tesa de P una deformación epsilon T asociado con esto un par de fuerzas C de compresión sobre el hormigón con una profundidad A y la resultante T la resultante T usualmente es T de ASP más T de la armadura no tesa el valor de beta 1 es 085 para F' C menor que 30 MPa y toma un valor menor como vemos en la ecuación para hormigones de mayor resistencia que H30 la solución la solución del problema es por compatibilidad y equilibrio como vimos en flexión simple en hormigón armado en general en las piezas pretensadas a fin de realizar la verificación se suele conocer la sección de acero TESO ASP porque la definimos en función de las condiciones de servicio y la sección de hormigón también porque la definimos en función de las condiciones de servicio el diagrama de tensiones de deformaciones del acero TESO provisto por el fabricante lo conocemos entonces para piezas con pretensado adherente se puede realizar un cálculo iterativo que consiste en lo siguiente vamos adoptando valores gradualmente crecientes de Epsilon T a los que sumamos la deformación o elongación previa Epsilon SP que permiten obtener la elongación total del acero y el valor correspondiente de la tensión FPS con ese valor de FPS obtenemos T igual a SP conocido por la tensión FSP que determinamos así asumimos una deformación Epsilon T y obtenemos la tensión FPS y obtenemos T para el valor supuesto correspondiente de C profundidad del eje neutro hallamos la resultante C de compresión en el hormigón como vimos recién como vemos en el dibujo si T es igual a C o muy semejantes hemos hallado la solución del problema si hay divergencia importante de T y C tenemos que volver a iterar y asumir otra profundidad del eje neutro C o es decir otra deformación Epsilon T hasta que logremos que T sea muy semejante a C cuando ocurre eso calculamos el momento nominal y verificamos que el momento nominal igual a ASP armadura TESA por FSP la tensión por el brazo de palanca interno ZP que lo vemos en el dibujo MN MN por Fi 0.9 sea menor o igual que M mayor o igual perdón que M U si como generalmente ocurre colocamos armadura no TESA la expresión del momento nominal va a ser ASP por la tensión correspondiente FP por ZP el brazo de palanca de la armadura TESA más AS que sería la armadura no TESA por ejemplo le incorporamos 4 barras de 20 milímetros de acero enarburado por Fi por ZS su brazo de palanca interno y ese sería el momento nominal siempre es conveniente incorporar armadura no TESA porque mejora el comportamiento para el nivel de servicio por las eventuales fisuras y el comportamiento en rotura también se mejora porque hay una mejor adherencia del acero enarburado si no verifica con la armadura TESA solamente se le puede incorporar entonces armadura no TESA AS para incrementar el momento nominal si la debilidad está en el valor de T acá vemos una foto de una vega sometida postensada a rotura en laboratorio fíjense antes de la falla la extremada ductilidad que tiene la gran capacidad de deformación que presenta nosotros en la playa de premoldeadas cuando estábamos trabajando con vigas postensadas cuando la lingaba la grúa y la transportaba se veía cómo oscilaba respecto al eje vertical de la misma mostrando la capacidad de deformación que presenta con respecto al factor de reducción es variable esto es igual a lo que hemos visto para vigas de hormigón armado fíjense para elongaciones menores que 002 de epsilon t es 065 no se acepta para flexión para deformaciones epsilon t mayor que 005 es 09 entre 005 y 004 es varía linealmente con la expresión que se ve acá en el dibujo correspondería a la línea llena la línea de punteada sunchos solo es para columnas sunchadas el código AC318 2005 y nuestro reglamento dice bueno si usted no quiere tomarse el trabajo de hacer las iteraciones que la verdad no es difícil ustedes lo pueden programar con una planilla y van a ver que es muy rápido muy sencillo y muy preciso bueno si ustedes no quieren hacer eso les ofrecemos algo más simple bajo ciertas condiciones entonces nos dan la alternativa de calcular la tensión en el acero teso FPS válidas para elementos con pretensado adherente y tensión de pretensado efectiva FS mayor que 0.5 de la derrotura la expresión es la que ustedes pueden ver FPS es la tensión de la armadura tesa para el cálculo de la resistencia nominal y FPU es la tensión de tracción especificada para el acero de pretensado que multiplica todo este paréntesis que parece que es terriblemente complejo pero no lo es beta1 es el coeficiente que vimos hoy ρ sub p es la cuantía de la armadura tesa FPU es la tensión del acero teso de tracción F' de la hormigón D es la altura útil de la armadura no tesa y DP de la armadura tesa omega sería la cuantía geométrica de la armadura no tesa si existe y omega sería la cuantía geométrica de la armadura comprimida no tesa si existe la misma con respecto a gama P es un factor que tiene en cuenta la forma del diagrama tensiones de formaciones en los aceros tesos caracterizado por el cociente entre FPI y FPU y está planteado como 0.55 para esa relación mayor que 0.8 para barras conformadas de pretensado para por ejemplo alambres y corones de baja relajación muy utilizados gama P vale 0.28 para relaciones FPI sobre FPU mayor que 0.90 Rho sub P entonces es la cuantía de la armadura tesa igual a PS sobre B por DP entonces que estamos tratando de determinar en lugar de hacer plantear la iteración de planos de deformación hasta encontrar que el resultante de compresión y el resultante de tracción son iguales porque la vida está solicitada a flexión simple y esa es la solución del problema y esa es la tensión que resuelve el problema del acero estamos evitando esa situación determinando la tensión en la falla mediante esta expresión simplificada que acabamos de ver que parece no tan simplificada pero es relativamente simple de determinar los términos ya los plantee beta 1 lo conocen omega cuantía mecánica de la armadura traccionada no tesa yo le dije cuantía geométrica y es un error es cuantía mecánica que es la cuantía geométrica multiplicada por fi sobre f'c cuantía mecánica de la armadura traccionada omega y de la armadura comprimida omega' y cuantía mecánica de la armadura tesa omega p es ro p por fps sobre f'c la expresión vista tiene validez partiendo de la base de que la armadura de compresión se encuentra en fluencia si ello no ocurre los resultados no serían conservadores entonces no sería de aplicación entonces cuando existe armadura comprimida deben verificarse las dos condiciones subidos que el término entre paréntesis sea mayor que el coeficiente 0.17 y que la distancia de la fibra superior al baricentro de la armadura comprimida superior de prima sea mayor que 0.15 de p si lo segundo ocurre hay que adoptar omega prima igual a 0 si lo primero no se cumple directamente la expresión no es de aplicación hay que iterar entonces obtenido FPS hallamos T como antes y el momento nominal será T por ZP su brazo de palanca o bien T es ASP por FP que lo que hagamos determinadamente es la expresión aproximada y el brazo de palanca ZP es D sub P la altura útil menos A sobre 2 el bloque de compresiones luego hacemos la verificación de que MU sea menor que phi por MN y si como dijimos tenemos armadura TESA SP y armadura no TESA AS el término de momento nominal es el de abajo MN es igual a SP por FP por su brazo de palanca más AS por FI por su respectivo brazo de palanca con las alturas útiles de la armadura TESA DP y con la altura útil de la armadura no TESA AS ¿cómo definimos la profundidad del bloque de compresiones? si no hemos hallado si no hicimos por iteraciones bueno A lo definimos como el cociente de T sobre 0.85 de F'C por B ¿sí? para aplicar las ecuaciones de momento nominal y finalmente a fin de controlar la elongación de la armadura en rotura Epsilon T y por lo tanto saber si podemos aplicar como factor de reducción phi 0.9 u otro menor podemos calcular la deformación efectiva de tracción en las armaduras como la diferencia entre FPS tensión que estimamos mediante la expresión aproximada menos FP efectivo que es la tensión igual a la fuerza de pretensión efectiva dividida el área de acero TESO dividido el modo de elasticidad del acero TESO si Epsilon T es mayor o igual que el 5 por 1000 el factor de reducción a aplicar es 0.9 y si no como vimos en el gráfico sería levemente menor no puede ser menor que 4 por 1000 sino hay que rediseñar el elemento bueno de esta manera concluimos con la verificación a rotura el próximo video que vamos a ver es un ejemplo de aplicación donde se aplican se hace un prediseño de la pieza se verifican las tensiones en instante inicial y final para cargas de servicio tal cual lo hemos desarrollado en los 4 videos previos y luego se hace la verificación a rotura como vimos recién terminando de cerrar el circuito de diseño a flexión gracias por su atención y si eventualmente les agradan los videos y no se han suscripto estaría bueno que lo hagan que lo hagan que lo hagan que lo hagan